a Armando Guzmán desde Washington DC, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Mi querido Armando, ¿cómo ves el avance en el juicio contra Donald Trump? ¿Tú cómo lo ves? ¿Si fructifica o no fructifica? ¿Qué piensas tú? Tú sabes que yo estoy verdaderamente alarmado por la velocidad que lleva esto, porque generalmente lo que tú pensarías es que eso no va a avanzar, y no va a avanzar en la misma forma en la que mucha gente esperaría que lo hiciera. Hay muchos que todavía estoy leyendo en redes sociales que dicen, bueno, no, esto es un cuento, a ver si esto le da un calambrito. No, esto está muy en serio. Y te voy a decir, hay una serie de cosas que hemos visto en los últimos días que nos hacen pensar que esto podría resultar realmente en un juicio y en una convicción de Donald Trump que le daría a la presidencia. Ahora, con este voto se quedan afirmadas las reglas para continuar el proceso público que podría entonces sí llevar a Jesús a un juicio político. Y, por ejemplo, bajo las reglas aprobadas hoy, garantizan que Donald Trump va a tener protección jurídica y que sus abogados tendrán copia de todos los documentos, que los abogados de Trump podrán estar presentes durante la presentación de evidencia, que podrán interrogar a los testigos. Pero los abogados de Trump podrán objetar el procedimiento, los testigos y las pruebas, pero estarán sujetos a que el comité jurídico, que es el que en realidad lleva a cabo este juicio, lo semeja a votación y lo acepte. Entonces, es como si tú vas ante un juez y el juez te da todas las garantías de que te van a escuchar, pero cada vez que tú te quieras defender, el juez tiene que decir si quiere darte el permiso de que te defiendas o no. Entonces, este tipo de cosas, una vez que pasemos del proceso secreto que hemos tenido en las últimas semanas a un proceso abierto y público, que es el que va a ver la gente en la televisión, pues entonces le va a dar a la gente la idea de quiénes son los testigos, de cómo hablaban los testigos, de quién parece tener la razón. Ahora, lo más curioso de todo esto es que a estas alturas Donald Trump debería tener abogados. Yo me acuerdo con Bill Clinton, no estuve aquí con Nixon, ni con Harrison mucho menos, pero con Clinton recuerdo que él estaba lleno de abogados y él seguía gobernando y seguía haciendo cosas porque quería hacerse necesario con la gente. Donald Trump no tiene abogados, Donald Trump no ha seguido gobernando, pero Donald Trump ha seguido atacando e insultándose con cuanta gente se le atraviesa a cualquiera que se le atraviesa enfrente. Él habla mal de esa persona. Entonces, el tipo de antipatía que hay hacia él es muy grande y entonces este tipo de intención de regla que están para eso, para eso, para darle a los abogados la oportunidad de defenderse, pues en realidad no sé si vaya a tener mucho impacto. Y ahora otra cosa, de serio, Clinton a esas alturas ya tenía abogados. ¿Sabes cuántos abogados tiene Trump? Tiene solamente a Rudolph Giuliani, que es una cosa así como una broma porque el hombre cada vez que abre la boca meten más problemas a Trump. Y me cuentan que él ha buscado, Trump ha buscado entre los abogados más prominentes de Estados Unidos quien lo defienda y hasta ahora nadie ha querido hacerlo. Y él no lo ha necesitado tampoco. Yo lo que veo es que a Donald Trump tampoco le interesa tener un gran equipo de abogados como lo hizo Clinton con aquel caso que todos recordamos porque está sumando esto como publicidad invaluable, gratuita para su campaña de reelección, Armando. Hemos visto a lo largo de todo este tiempo cómo este tipo de cosas la suma en su favor y sabe hacerlo bastante bien, Armando. Pero déjame decirte una cosa. ¡Vamos a un juicio! Estamos ahora entrando en la parte pública de encontrar evidencias, pruebas, testimonios en contra de Donald Trump que resultarían en que la Cámara de Representantes, el Comité Jurídico de la Cámara de Representantes escriba lo que aquí llamamos Articles of Impeachment o cargos, acusaciones directas en contra de Trump. Si esas acusaciones se aprueban en la Cámara de Representantes, y te puedo decir hoy que no tengo ninguna duda de que se aprobarían, irían al Senado y el Senado entonces estaría presidido no por el presidente del Senado, que es el vicepresidente de Estados Unidos, sino por el presidente de la Corte Suprema. Y ahí tendrían que juzgar a Trump. Y si lo juzgan, lo pueden sacar de la presidencia. En el momento en que haya el voto, en ese mismo preciso instante, alguien le va a decir a Trump, señor, si no hay que salirse de la Casa Blanca, usted ya no es presidente, usted es de un ciudadano común y corriente para fuera de la Casa Blanca. ¿Qué es lo que pasó con Nixon? A Nixon los senadores fueron la noche anterior. Los senadores republicanos le dijeron, oye, no hay votos para ti, nadie te va a defender. O te sales de aquí, o mañana regresamos con la policía rompiendo la puerta. Pero no llegó al juicio. Él renunció, Nixon. No, no llegó al juicio. Renunció antes. Sin embargo, este hombre parece que está precisamente en la onda que tú mencionas. Como si él estuviera pensando, no, pues, esto como que es juego, como a ver a dónde vamos, como que este es un programa de TV, de televisión de esos que hay de reality. No, esto es muy serio. Sí, yo sé. Esto es muy serio. Y él parece que no está nada preocupado. No, no se le ve preocupado. No se han realizado por eso. Pues mira, Armando, vamos a estar muy atentos de lo que sucede y las reacciones en las próximas horas y en los próximos días. Te agradezco mucho esta información para el Heraldo Noticias y como siempre te envío un fuerte abrazo, Armando. Un fuerte abrazo también para ti. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es gravísimo lo que está enfrentando Donald Trump, pero él está tan tranquilo porque sabe que esto es parte de su imagen, parte de su campaña. Yo nada más te voy a decir una cosa. Si sale bien librado Donald Trump de esta, no habrá quien lo pare.